Desde el pasado lunes, el escándalo llegó a la Casa Real de España, con los rumores de una supuesta infidelidad de la reina Leticia a su esposo y padre de sus hijas, rey Felipe, ni más, ni menos que con su ex cuñado Jaime del Burgo. Mismo que estuvo casado con su hermana Telma Ortiz. Según algunas fuentes, la reina Leticia y el rey Felipe se separan. Todo inició con un tuit que el propio Jaime del Burgo compartió hace unos días, y que poco después borró, en el que se filtró un mensaje supuestamente escrito por la reina Leticia, que evidenciaba una aparente infidelidad, y que fue acompañada por una selfie frente al espejo de la esposa del rey Felipe usando una página oscura. Tras el escándalo mundial, a través de diversas redes sociales, como TikTok desde el canal Noticias Esp, se aseguró que el rey Felipe ya se habría salido del palacio, dejando a la reina Leticia, para estar alejado de ella, y más cerca de su madre, Sofía de Grecia. No dormir, y lo que es lo peor, no estar ni siquiera bajo el mismo techo. Esta es la tensión que se está viviendo. Lo peor del caso es que las hijas de ellos están de por medio en la historia. Le piden explicaciones a su madre, una infanta Sofía, que de alguna manera, trata de consolarla en una situación verdaderamente complicada. Se escucha en el video. Estamos hablando de, no sé si expulsión, pero desde luego, sí, un paso cada vez más distante entre la pareja, sino también terminar no teniendo vida marital de Alcoba, por así decirlo, si hablamos de que no son capaces. Si quiere de respirar el mismo aire ni de ocupar el mismo recinto, la misma morada, ni vivir bajo el mismo techo, agregó. Y es que, a estas alturas, hay quienes aseguran que esto no ha terminado aquí y que el deterioro del matrimonio del rey Felipe y la reina Leticia será cada vez mayor y definitivo, pues se dice que lo que Jaime del Burgo destapó con ese tuit es solo una parte de todo un escándalo detrás que, según advierten, soltará en cualquier momento. Incluso, se dice que para el 2014 él y la reina seguían juntos, e incluso, también habrían traicionado a su hermana Telma Ortiz, con quien supuestamente seguía unido en esas fechas. A pesar de los rumores, hay quienes en redes sociales desmienten tal escándalo, asegurando que todo el tiempo se les ve juntos a los reyes, y que esto es solo un intento de desprestigiar a la reina Leticia.